El Festival Internacional de Teatro Vial Agustino llega a este barrio. México, Distrito Federal. FILEGA. 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 Chicos, yo les cuento... ¡Nadale a salir así! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hola, zorrito! ¡Yo soy la muerte! ¡¿Qué pasó, mi chico más? A ver, ¿a quién quieres que me lleven tu lugar? Café y el nieto, todas por ahí. ¡A ver, no es un vestido, no te encuentras ni un real! ¡Abrón, abrón, mira lo que te guardé! ¡Bruja escorrobada! ¡Tres, dos, tres! Y la gente que la beburar. Oye, Tomasa, ¿me prestas tu casa? Y había sopa tan rara para todo el mundo. En el agucho, esa chica que pasó, esa chica que me miró enamorada. En el agucho, esa chica que pasó, esa chica que me miró enamorada. ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 ¡Vamos!